La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón indicó que tienen previsto realizar una serie de exposiciones en el Foyer del Complejo Cultural en San Isidro de El General, esto con el objetivo de que la población disfrute de todos los talentos que se tienen por parte de los generaleños en el tema de pinturas. Así que se tendrán exposiciones colectivas durante lo que resta de este 2022. Del 28 de julio al 30 de agosto se estará realizando la exposición de técnicas mixtas. Del 1 al 15 de septiembre habrá una exposición infantil que son pinturas o dibujos elaborados por niños en la celebración por el Día del Niño. Del 23 de septiembre al 9 de octubre será la exposición Segunda Piel que realizará el Teatro Melico Salazar. Del 12 al 31 de octubre habrá una exposición de pinturas realizadas por personas adultas mayor, esto con motivo de la celebración del Día del Adulto Mayor. Y del 15 de noviembre al 26 de diciembre habrá una exposición de pintura con diseños de Navidad. Esto es parte de las actividades que se están realizando por parte de la Oficina de Gestión Cultural Municipal con el objetivo de apoyar más a los artistas de este canto.